¿Cómo elegir un buen personal shopper? Antes la gente buscaba expertos para encontrar el atuendo perfecto. Hoy podemos hacer lo mismo para hallar la propiedad ideal. Soy Albert Paguera, ingeniero en edificación, con un máster en Project Management, otro en Construction Management y un MBA. A lo largo de mi carrera he aprendido la importancia de saber elegir bien para minimizar la incertidumbre, tanto en los proyectos como en las inversiones. Desde las calles de moda de Nueva York o Shanghai, las playas más bonitas de Bali o el Caribe, hasta las zonas industriales más demandadas por directivos o trabajadores en las periferias de las grandes ciudades de todo el mundo, los personal shoppers han ido evolucionando hasta hoy para buscar y encontrar esa propiedad ad hoc que encaja para cada cliente. Te invito a descubrir a tu personal shopper inmobiliario y a elegir bien, acertadamente, a tu aliado perfecto en el mundo inmobiliario que te va a guiar para encontrar la mejor operación inmobiliaria. Historia de los personal shoppers Los personal shoppers, traducido al español como compradores personales, son ampliamente reconocidos en el mundo de la moda. En el sector inmobiliario han surgido para satisfacer una necesidad específica y es ayudar a los compradores, ya sean los que buscan su primera residencia habitual, la segunda o incluso para ese perfil inversor que está buscando la mejor inversión rentable. Por lo tanto, ofrecen un servicio ya sea para los que ya tienen experiencia como para esos perfiles más novatos. Todos ellos saben que alguien les puede ayudar a encontrar la propiedad adecuada que se ajuste a sus objetivos y presupuesto. El concepto de comprador personal tiene sus inicios en el mundo de la moda en los años 70 y 80 en esas ciudades como pueden ser Nueva York, Londres o París. Las personas adineradas o con poco tiempo recurrieron a profesionales para que estos seleccionaran y compraran por ellos la ropa y accesorios que mejor se adaptaran a sus gustos y necesidades personales o profesionales. Y este servicio personalizado luego se expandió a otros sectores hasta que llegó al también sector inmobiliario. En este contexto, el personal shopper se convierte en un asesor especializado que busca y analiza propiedades en función de las especificaciones del cliente. A diferencia de un agente inmobiliario tradicional que suele representar al vendedor y con un producto limitado en su cartera, el personal shopper inmobiliario representa exclusivamente al comprador, garantizando así sus intereses en la transacción. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate a Clara, una profesional de 30 años que vive en la Echambla de Barcelona. Clara lleva toda su vida trabajando para poco a poco ir ahorrando esa entrada necesaria que le ayude para la compra de su primer inmueble. Pero con las urgencias y prioridades del día a día, no tiene tiempo ni conocimientos para encontrar la propiedad adecuada. Tampoco sabe cómo analizar detenidamente el mercado ni gestionar todo el proceso de una compra relevante para su vida y de la que quiere evitar que se le escape algo por alto. Por lo tanto, decide contratar a un personal shopper inmobiliario. Este profesional, después de entender las necesidades y objetivos de Clara, se encarga de buscar viviendas, analizar su valor real en el mercado y negociar el precio con los vendedores, todo ello pensando en los mejores intereses de Clara. Un estudio realizado por el Instituto Español de Análisis Inmobiliario, el IEAI, en 2021, reveló que el 60% de los compradores que usaron el PSI consideraron que la inversión en el servicio valió la pena. Además, el 80% afirmó que conseguían propiedades a un precio más ajustado al valor real del mercado en comparación con aquellos que no utilizaron este servicio. Pero, ¿cómo elegir un buen personal shopper para que te ayude a encontrar esa propiedad? De acuerdo con mi experiencia, hay varios aspectos para tener en cuenta y uno de ellos es la experiencia del PSI en esa misma zona y para esa tipología. La experiencia es un grado y más en este sector. Saber qué sucede en cada calle, qué tipo de actividades nacen o mueren en cada barrio e incluso qué tipo de vecinos viven en cada bloque es crucial para tener criterio a la hora de evaluar una operación. Ese profesional tiene un profundo conocimiento del mercado inmobiliario, pero sobre todo local. ¿Sabe cuáles han sido las operaciones que se han cerrado en esa zona y qué escasez o disponibilidad hay de producto en cada momento? Y esa orientación precisa ayuda al comprador que busca un buen asesoramiento en la compra. Por ejemplo, digamos que Lucía, una inversora novata, buscaba un personal shopper en Elche para comprar un local para un cambio de uso o vivienda. En lugar de simplemente elegir el que tenía más reseñas en internet, decide preguntar a su red de confianza y consigue contactar con uno que ya tiene mucha experiencia en el tipo de operaciones a las que ella le interesa invertir. Le llegó información que ese personal shopper había salvado a un cliente de una mala inversión al identificar problemas estructurales en un local que inicialmente parecía perfecto. Y es que a menudo parece que ese perfil solo se ocupa de buscar la propiedad, pero los buenos PSI son los que te guían y apoyan en todo el proceso, incluso también el técnico y el legal. Y esa experiencia no se consigue con títulos universitarios, sino solo con horas de pisar el terreno y aprender de cada una de las operaciones, sean buenas o malas. Según una investigación realizada por la Universidad de Stanford en 2020, es crucial para los consumidores leer más allá de las calificaciones generales y profundizar en las experiencias reales para obtener una imagen más completa, en este caso del personal shopper. Por cierto, ¿te planteas dar el salto y realizar tu primera inversión inmobiliaria? Perder el miedo a invertir es el primer paso hacia un futuro financiero algo más sólido. Haz clic en el link de la descripción y descubre cómo podrías invertir de forma rápida y segura en tu primer inmueble. Muy bien, luego de tener en cuenta la experiencia, otro aspecto a evaluar para escoger un personal shopper es el feeling. Y sí, sé que esto puede sonar muy intuitivo y un poco abstracto, pero te aseguro que es algo muy importante. Vamos a entender cuál es. El feeling más allá de los datos y el resultado. La confianza con una persona va más allá de simples coincidencias o gustos en común. Y no hay hoja de cálculo que lo sostenga. Dicen que la confianza es la competencia clave en la nueva economía. Y aunque parezca intangible y no cuantificable, afecta a la velocidad y al coste de producción de nuestros días. Cuando la confianza se reduce, todo va más lento y aumentan los costes de producción. Desde un punto de vista psicológico, este sentimiento se basa en la percepción de empatía, entendimiento y seguridad que otra persona nos transmite. Y al elegir un personal shopper inmobiliario, es fundamental sentir ese vínculo. Ya que estás confiando en esa persona para tomar decisiones que impactarán significativamente en tu situación financiera y personal. Si sientes que puedes comunicarte abierta y sinceramente, entonces tienes una base sólida para una relación profesional exitosa. También te digo, la confianza se demuestra también con la calidad de producto, de servicio y de resultados. Vamos a poner un ejemplo. Un inversor de nombre Carlos busca un personal shopper para comprar un inmueble en Málaga. Se reúne con tres candidatos diferentes. Con el primero, las credenciales eran impresionantes, pero la comunicación parecía algo forzada. Con el segundo, las cosas parecían bien, pero Carlos sentía que no estaba siendo escuchado. Sin embargo, con el tercero hubo una conexión inmediata. Aunque su experiencia era similar a la de los demás, el personal shopper hizo preguntas profundas. Escuchó activamente y mostró una comprensión genuina de lo que Carlos estaba buscando. Este sentimiento de conexión y entendimiento hizo que Carlos eligiera al tercer personal shopper. La psicología señala que las relaciones basadas en la confianza y el entendimiento mutuo tienden a ser más fructíferas y satisfactorias. Un estudio publicado en el Journal of Applied Psychology en 2019 demostró que la empatía y la comunicación efectiva en relaciones profesionales llevaba a una mayor satisfacción del cliente y resultados más exitosos en proyectos y servicios. Al entender y valorar la psicología detrás del feeling, puedes tomar decisiones más informadas y basadas en una conexión genuina. Por último, otros aspectos que te pueden ayudar a elegir un personal shopper son las herramientas y los recursos adicionales. Más allá del feeling y experiencia en una tipología y zona, hoy más que nunca y gracias al PropTech, existen herramientas que ayudan a extraer los mejores datos estadísticos para tomar las mejores decisiones. Y no me refiero tanto a la formación académica o certificaciones profesionales adquiridas por asociaciones u organizaciones del sector inmobiliario, sino herramientas que se basan en datos estadísticos de mercado y que ayudan en la toma de decisiones. Un buen personal shopper debe estar siempre al día en cuanto a normativas, nuevas regulaciones, pero sobre todo, nuevas herramientas, incluso inteligencia artificial, para acceder y analizar información relevante del mercado, así como gestionar y facilitar comunicaciones, procesos y transacciones de forma más eficiente. Vamos a poner de ejemplo. Elena estaba en proceso de elegir un personal shopper en una zona vacacional costera para alquilar por días o semanas. Uno de los candidatos le mostró un análisis monitoreado durante las 52 semanas del año y demostró una nueva tendencia de cómo, debido al cambio climático, esa zona estaba perdiendo interés. Resulta que el calor extremo afecta al mercado y a las prioridades del público potencial. Este criterio interesante, además de novedoso para Elena, cambió la percepción del profesional que tenía inicialmente y en su caso le dio más confianza para avanzar en el proceso. De acuerdo con el informe sobre innovación inmobiliaria publicado por el Instituto de Innovación Inmobiliaria en 2022, los profesionales que utilizan herramientas digitales y tecnológicas avanzadas tienen un 30% más de eficiencia operativa y una mayor satisfacción del cliente en comparación con aquellos que no las usan. La adaptación a las nuevas tecnologías y el acceso a recursos adicionales marcan la diferencia en la calidad del servicio proporcionado. Y recuerda que si quieres aprender a invertir quizás Valio te pueda ayudar. En Valio tenemos un programa para esas personas que se están planteando dedicarse como profesionales a tiempo parcial o completo como personal shoppers inmobiliarios. También tenemos un programa para los que tienen dudas en invertir en su primera vivienda rentable y necesitan ser acompañados para evaluar cuál es el camino correcto con esas herramientas y ese acompañamiento. Así que si quieres saber más pincha en el link y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.